Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra batalla y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de batalla es combate que se lleva a cabo con la ayuda de los ejércitos. Si bien en la antigüedad no se tenían tantos detalles respecto a sus formaciones y estrategias, sabemos que su fin consistía en atacar al enemigo. Objetivos de la batalla Los hombres en la batalla tenían el propósito de confundir o emboscar al bando contrario. Estos sucesos ocurrieron bastante con el ejército del faraón Seti I, Seti I y el pueblo de los sirios. Para dar inicio se realizaba una señal de alarma que podía manifestarse a través de un grito de trompetas. En la batalla se empleaban varios tipos de armas que funcionaban de medio de defensa, tales como el arco, las flechas y lanzas, aunque en los tiempos de Salomón los israelitas se valían de carros y en la época de los reyes salió a la luz la caballería. Es por ello que en la batalla era común observar choques entre los representantes de cada ejército enemigo. Cuando alguien vencía era su obligación enterrar a sus muertos y realizar una lamentación por las personas que perdieron sus vidas en la lucha. Por lo general, los ganadores se llevaban las cabezas de sus enemigos, tal si se tratase de un trofeo, así como otros de los miembros de su cuerpo que simbolizaban su poder y determinación en la batalla. En las ocasiones que se quedaban con los cautivos, los vendían de esclavos. La batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe significa permanecer en el propósito que Dios nos tiene preparado, puesto que algunas personas se desvían del camino debido a ciertas circunstancias de la vida. Sin embargo, Jesús nos dice que seamos fieles a su palabra y a sus discípulos. Asimismo, el pecado reina en el terreno de los hombres y el Padre nos invita a ganarle la batalla al espíritu del mal. Todo esto es posible lograrlo con acciones que inciten al bien y que nos espanten de las tentaciones, sin importar qué tan pequeñas sean. Es pertinente no obedecer a las pasiones y deseos que podrían alejarnos del camino del reino de los cielos. Ir a hacer frente en la batalla nos da la fe. Nos permite ser firmes al poder del Creador. Nos ayuda a razonar y a dominar los impulsos que se convierten en pecado. Para tener éxito en esta misión, es válido pedirle al Espíritu Santo su guía si queremos gobernarnos y alejarnos del sufrimiento. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!